¡Suscríbete! Ahora estamos, voy de camuflaje, verde como la pradera, porque estamos ante el animal más escurridizo que existe en la naturaleza, la llama peruana. Poco a poco nos vamos a ir acercando a ella, no hay que molestarla porque puede ser verdaderamente peligrosa. ¡Ahí está la llama! ¡Miradla! ¡Oh, se está moviendo! ¡Para, parece que se acerca a nosotros! ¡Parece que se acerca! ¡Me está!